Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva para hablar de esta colección, pero en realidad no hablaremos estrictamente de los libros, hablaremos sobre todo de su contenido y de los datos que arrojan sobre el presente mexicano. Julia, Julia Flores, tú fuiste la coordinadora de esta obra, ya Patricia Díaz algo nos dijo más o menos de cuál fue su origen y su intención, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo surge Los Mexicanos Vistos por Sí Mismo? Mira, Los Mexicanos Vistos por Sí Mismo es un proyecto muy viejo, nos enseña que los proyectos siempre se tienen que guardar. O sea, tenía años que lo habían imaginado. Se había pensado hacer en el año 2000, pero no hubo dinero. Después para el Bicentenario, tampoco. Y da la afortunada circunstancia de que se puede hacer en el 2015 y que además... O sea, 15 años después de que se había imaginado la obra, se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Bueno, eso pasa con muchos de nuestros proyectos en la universidad. O sea, que a veces uno los acaricia, pero sirven para perfeccionarlos. Ok. Ahora, tiene una bondad. Por el momento en que se aprueba y se comienza a levantar, que es en octubre y noviembre de 2014, entonces podemos recoger una coyuntura muy importante en la vida del país. Entonces, es cuando... Es cuando se levantan estas encuestas. Es cuando se levantan estas encuestas y encontramos una fuerte movilización social. Ok. Una serie de hechos como los de Iguala y Ayotzinapa que están... No es en cualquier momento en el que se levantan estas encuestas. Se levantan en... Nos dan una fotografía de un momento muy especial del presente mexicano. Claro. Ok. De una sociedad movilizada. Y es lo que nos deja ver. Contradicciones, retos, esperanzas, etcétera, en esas situaciones. En ese sentido, la colección es afortunada. Que de eso hablaremos ahora en unos minutos. Malakías, tú eres una de las personas, de los investigadores que participa en la obra. Antes de preguntarles, claro que les voy a preguntar datos, hallazgos y que pensemos un poco qué nos va arrojando la encuesta. Me gustaría un poco que nos cuentes cómo se va integrando este gran equipo de trabajo. Es decir, cuál es la dinámica de trabajo mediante la cual fueron interactuando distintos miembros de la comunidad académica para elaborar esta colección. Muy bien. Mira, esta es una obra que ha tenido precisamente la característica de permitir que haya un grupo muy grande de personas con enfoques distintos, con ideas distintas, colaborando de una manera realmente no experimentada, de todo antes. nosotros tenemos un área de investigación en la facultad de medicina que tiene precisamente una perspectiva muy social. Sin embargo, no habíamos realmente vivido un proceso como este donde tenemos que escuchar a todos y no sólo los que estamos trabajando ahí en el equipo de trabajo, sino los demás. Pero tenemos que estar interactuando con los investigadores que convocaba Julia y nos influencian en su forma de pensar, en su forma de abordar las cosas y creo que nosotros también a ellos. Y entonces vivimos un proceso muy novedoso que espero que la obra realmente lo esté reflejando. Julia, hablemos a ver de los temas. Yo tengo aquí mi acordeón porque dentro de la obra está el listado de temas completo acá arriba, pero una amplísima gama de temas. O sea, pobreza, economía y empleo, educación, salud, familia, niños, adolescentes y jóvenes, género, indígenas, migración. ¿Cómo eligen todos estos 25 temas? Corrupción y cultura de la legalidad, cultura política. En fin, ¿cómo se hace la selección de los temas que serían analizados y que serían obviamente encuestados? A partir de una revisión de las distintas encuestas nacionales que existen y sus resultados, hechas en el pasado o ahora, siempre en muchas de las encuestas uno acostumbra poner cuál es el principal problema del país, cuál es el principal problema tuyo, de tu familia. Hicimos un rastreo de todo y nos dimos cuenta de cuáles eran las preocupaciones de la gente. Quisimos hacer esto porque lo que yo quería, lo que queríamos era que reflejara las preocupaciones, las voces de la gente. En muchas obras, porque esto tiene, revisando los mexicanos, nos estamos revisando desde el siglo XIX, desde los grandes problemas nacionales de Molina y Enríquez y luego, bueno, tenemos toda una serie de preocupaciones sobre el mexicano, cómo somos, cómo son los mexicanos, cómo es México, todo el siglo XX. Lo que me había fijado, nos habíamos fijado aquí en Jurídicas, en nuestra área de investigación, es que generalmente los problemas eran definidos por los académicos. Entonces, el perfil de México en 1980, que fue una gran obra, entonces siempre decía, estos son los problemas de los mexicanos. Después, una serie de libros editados por el Colegio México, otras instituciones, siempre somos los académicos los que acostumbramos a decir, estos son los problemas que ustedes tienen. Aquí la idea era que la gente dijera, estas son mis preocupaciones y problemas. Y aquí le pregunto a Malaquías, porque esto es muy interesante, es cierto, estas obras clásicas sobre la cultura, el sentir, la identidad del mexicano, normalmente han sido escritas desde una perspectiva desde afuera y desde arriba, si me permiten decirlo así. Acá, en cambio, lo que se hace es obtener información directamente de las percepciones de las personas y analizarla. Y ahí te preguntaría, más allá de que entremos al tema, a tus temas concretos, Malaquías, ¿qué tanto contraste encontraste entre tus percepciones, tus propias intuiciones sobre los problemas y la información que provenía de la voz directamente de los mexicanos? Bueno, te diría que en relación a problemas de salud en particular, no encontramos gran diferencia, lo cual la lidia, porque nosotros traemos atrás todo un conjunto de encuestas nacionales de salud, estadísticas de salud, que no podríamos ser muy discrepantes. Pero hay una sección en el libro de nosotros que ahí sí es novedosa. Era el reto de preguntarle a la gente qué nos quiere decir acerca de sí misma. Entonces, son preguntas de un carácter un poco más abierto, menos orientadas a que nos den una respuesta particular, como por ejemplo, ¿qué tan satisfechos están con su vida cotidiana? O incluso, ¿qué tan satisfechos están con su vida sexual? ¿Y cómo salieron esas respuestas? Bueno, no es muy sorprendente, pero sí lo esperable. Hay una fracción importante de la población que no está contento con su vida cotidiana y lo atribuye a problemas de salud. Hay otras posibilidades, pero nosotros pues estamos interesados en el componente salud, ¿no? Y en el problema sexual, pues es una fracción no muy grande, pero sí existen los mexicanos que no están satisfechos. Que no están satisfechos, ¿más alrededor de qué número? Del 10%. Del 10%. Bueno, por decir, el 90% está satisfecho, está muy satisfecho. El 90% por lo menos no lo reconoce, ¿no? Por lo menos no lo reconoce, o cuando menos no se recogió en la encuesta. Es muy importante, Julia, la manera en la que se hacen las preguntas, ¿no? La manera en la que se elaboran. A eso se dedican ustedes, que si bien son parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tienen esta aproximación a los fenómenos sociales desde la perspectiva de análisis más cuantitativo. ¿Cómo seleccionar, cómo hacer las preguntas, cómo las elaboraron, las diseñaron solamente ustedes, interactuaron con los expertos? Es decir, ¿cómo llegaron a la baraja de interrogantes que están contenidas en las encuestas? Mira, tu pregunta me gusta mucho porque pone de relieve algo que nosotros en principio nos planteábamos como un problema de investigación, de metodología. A ver, ¿cómo hacer libros, o sea, cuestionarios primero sobre 25 temas diferentes sin que vayan a quedar tan distintos unos de otros, que luego no haya una homogénea? Claro, que no sea una colección en sí, sino que sean un conjunto de tomos aislados. Entonces, al reunirnos con los profesores, y como hace rato decía Malakias, fue muy satisfactorio interactuar. Y nosotros, bueno, tenemos técnicas para hacer este tipo de cosas, pero los distintos especialistas son los que tienen el conocimiento. Entonces, fuimos trabajando, ellos diseñan sus cuestionarios, nosotros empezamos a homogeneizar metodologías, formas para hacer preguntas, técnicas para preguntar algunas cosas o trabajar otras, y terminó siendo un intercambio muy fructífero. Hicimos, antes de hacer la colección, antes de que daran los libros, hicimos varios seminarios, talleres, pláticas, y fue muy enriquecedor porque es gente, somos gente de muy distintas disciplinas, trabajando cada quien nuestros temas, y sin embargo, todos tienen un cierto hilo conductor que nos da la situación del país. ¿Y cómo están estructurados los textos? Es decir, ¿qué voy a encontrar como lector si tomo uno de los textos de esta colección? Bueno, mira, una cuestión que ya mencionó Julián y que vale la pena tomar en cuenta es que esto es como un rompecabezas de México, una instantánea, como tú lo dijiste hace rato, una radiografía, como lo decía Pati. Pero las piezas tienen que embonar, y ahí es donde estaba el gran reto, porque de pronto cada quien quería hacer las cosas a su manera, y entonces no necesariamente se podían complementar. Después decíamos, bueno, hagámoslo todos con un solo grupo de mexicanos, es decir, una muestra. Después decíamos, no, cada quien va a trabajar con su propia muestra. Entonces no podemos realmente pegar de manera directa todos los datos, pero teníamos que encontrar la forma de darle ese hilo conductor. Entonces cada quien tenía que plantear una integración que le pareciera razonable al interior de su campo y que pudiera complementarse con otro. Por ejemplo, mira, en este libro, en el de salud, nosotros tocamos… ¿Qué lleva qué título? Este se llama Una reflexión crítica sobre la salud de los mexicanos. Entonces, uno de los segmentos que más llamó la atención es el de la población envejecida, que es la que batalla día a día con el problema de la pobreza, de la enfermedad y del envejecimiento. Hay otro libro que está también dedicado a envejecimiento. Entonces, lo que nosotros queríamos y fue, pues, producto realmente de la sistematización, del abordaje de todos los autores, volverlos a algo que valga la pena leer en conjunto, que no nada más quieras leer uno solo. Los estructuras, desde luego, hablando, pues, al principio de tu sector, de tu tema y luego empiezas a hablar, dejar hablar a la población. Ah, me gusta esta idea. O sea, primero, digamos, una introducción panorámica sobre el tema y después ya la voz de los mexicanos. La voz de los mexicanos. Eso me gusta. Julia, decíamela aquí, así esto creo que nos da curiosidad a los que no estamos, no somos tan avesados en cuestiones de investigación cuantitativa, no se hicieron los mismos cuestionarios a las mismas personas, todos los cuestionarios a las mismas personas, sino, ¿cómo, a ver, cómo hicieron para obtener la información ya pensando en los cuestionarios y en las personas que fueron interrogadas? No se le podían aplicar todas las preguntas a una sola persona. Si cada cuestionario tiene en promedio 50, 60 preguntas, nadie soportaría, nadie soportaría horas, un día completo de entrevista. Entonces, no fue así. Entonces, nosotros lo que decidimos fue, cada una de las encuestas va a tener su propia muestra, todos los cuestionarios tienen toda una sección dedicada al tratamiento de cada uno de los temas, pero todos comienzan con un contexto. La opinión de la población siempre está situada en un contexto no se ve en el vacío. Entonces, tienen una parte introductoria de los cuestionarios de cómo ves la situación del país, cuáles son tus principales problemas, cómo ves la situación tuya en relación al país, homologas, y luego vemos, por ejemplo, qué esperas del futuro, cómo ves que esto aparezca. Entonces, lo que tenemos eso nos da un hilo conductor. Vamos a encontrar en cada una de las encuestas, los problemas, vamos a encontrar las inquietudes, algo que nos interesa mucho. Cuando uno está midiendo opinión pública, a veces te arrastra más, no tanto lo que tú quisieras o esperas, sino los temores. No son tus expectativas de cosas buenas que quieres alcanzar. A veces te llegan a mover los temores o lo que crees que no vas a poder alcanzar. Y al respecto, en todas las encuestas encontramos dos cosas. Uno, bueno, un hilo conductor que es la pobreza y marginación que están atrás de todos los temas. A quien no le quede claro que en este país ese es el problema estructural, quiere decir que no quiere darse cuenta. Es decir, en todos los ejercicios, en todas las reflexiones, en todas las mediciones, tenemos una constante que se llama pobreza y desigualdad como grandes problemas estructurales. Sea cual sea. Hablamos de salud, está. Hablamos de valores, está. Hablamos de transporte, de vivienda, de corrupción, de ciencia y tecnología. Y eso está ahí. Ese es un primer dato. Y luego, tres cosas que aparecen siempre. El nivel de escolaridad de la gente, que determina en buena medida tu manera de pensar y de ver las cosas. Luego, la generación a la que pertenece. No pensamos igual los casi adultos mayores que los jóvenes. Y esta diferencia es muy grande. No en todo. Y la tercera que mostró ser brutal. La diferencia que existe entre las regiones del país. A eso me va a interesar muchísimo. Eso, déjamelo guardado ahí para ahora que regresemos de un corte. Pero me interesa mucho que veamos hallazgos y este tipo de temas son relevantes. Solo te haría una pregunta antes de hacer una pausa, Maraquías, que es, a ver, Julián nos decía que se levantaron las encuestas en un momento muy particular del devenir mexicano, digamoslo así. Y yo te preguntaría, y tú nos decías que no te sorprendieron mucho los datos, pues pensando ya en otros ejercicios que se habían hecho antes en el tema específico de salud. Mi pregunta es, un ejercicio como estos, ¿qué vigencia tiene? O sea, no sé si lo sepas, pero imaginas, ¿qué vigencia tiene? ¿Durante cuánto tiempo esta información es una información relevante, no como dato histórico, sino como dato presente? Mira, tal vez podríamos hablar de periodos de alrededor de cinco años, considerando los conteos intermedios y los censos. Porque mucha de la información que tenemos nos refiere precisamente a esos dos eventos. Entonces, son no mucho tiempo, a lo mejor estamos hablando de dos o tres años, pero depende del tema. Porque, por ejemplo, este tema de salud y el problema del envejecimiento, pues esto es algo que lo único que puede pasar es que empeore, así como vamos, ¿no? Entonces, no es algo que vaya a tener una caducidad muy rápida. Yo diría que se va a repetir, va a ser ratificado, en todo caso, por estos ejercicios nacionales periódicos, que son los censos y los conteos intermedios. Pues muy bien. Pues si les parece, vamos a una pausa y regresamos a lo que me cuenten. Algunos hallazgos, no te preocupes, no te voy a hacer un interrogatorio de memoria, de datos, pero sí hay datos que creo que... Usted me revolvió. Lo que más le sorprendió, lo que más le sorprendió... Me dicen y yo digo datos y luego alguien me dice... No era de identidad. ...en la oficina, no, hombre, esos son de otra encuesta. Bueno, algo de datos platicaremos, si esto es las regiones del país. Pero bueno, vamos a un corte, ahora regresamos a observatorio. Dos cosas. La obra está impresa, la puede usted adquirir en diversas librerías. Dice Malakia, si tiene razón, es una obra que tiene una duración temporal relativamente acotada. Pero algo importante, estos datos, esta información, estos libros también son de acceso gratuito en internet. Búsquelos y ahí los podrá conocer. Vamos a un corte y regresamos a observatorio.